Para simplificar, primero vemos si es que ambos números se pueden dividir exacto entre 2. Arriba no termina en cifra par, entonces no se puede. El de arriba ya lo malogró, entonces entre 2 no. Entre 3, para saber si es que se puede, por ejemplo abajo, se suman las cifras. 5 más 2 sería 7, y como 7 no se puede entre 3, 52 tampoco. El de abajo lo malogró. Los dos deben cumplir para que se pueda. Entre 5 tampoco se puede, por ejemplo el de arriba, ¿verdad? No saldría exacto. Tampoco entre 7, tampoco entre 11, pero sí entre 13 a cada uno. Arriba 39 entre 13 es a 3, y abajo 52 entre 13 es a 4. Ahora, ya ninguno se puede entre 13, es más, 4 solo se podría dividir exacto entre este mismo 2, nada más. Pero como el de arriba no se puede entre 2, por eso queda ahí. O sea, ya no hay ningún número abajo que los divida al mismo tiempo. Repuesta, 3 cuartos. Gracias. 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 Gracias.